Pero bueno, la que también anda metida en un escandalazo con un presunto delincuente, no lo va a creer, es Ana de la Reguera, pero aquí se defiende, vean nada más de qué manera. Ana de la Reguera desmiente haber recibido dinero para su fundación por parte del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Al contrario, de hecho, me acuerdo cuando yo hice la inauguración de mi Casa de Cultura y Capacitación Veracruzana, fueron a decir que iban a sustentar mi museo y nunca más volvieron a contestar la llamada. Entonces, de hecho, tendría que yo, como todas las empresas que igual que les hicieron esto, que les dijeron nos vamos a apoyar o que trabajaron gratis para ellos y no lo hicieron, me pasó exactamente lo mismo. Lo que se aceptó fue haber colaborado en un comercial para fomentar el turismo de su estado durante la administración de Duarte. No, la campaña publicada, claro que la hice, la trabajé como cualquier campaña publicada, se hizo, se salió y la hice y trabajé como cualquier campaña que me han visto. Eso es lo único que hice, porque soy de Veracruz y yo no fui la imagen de Veracruz, pero de ahí en fuera yo beneficiarme de alguna u otra manera que no fuera con mi trabajo, no de ninguna manera. Para En Vivo, Lupita Herrera.